Chivas con suerte, apenas la jornada pasada enfrentaron a un Atlas que perdió en vísperas del clásico tapatío a su referente, Rafael Márquez, y ahora previo a su duelo contra el América, Cecilio Domínguez sufrió una luxación del hombro izquierdo. El delantero paraguayo entró de cambio en el partido de Copa entre las Águilas y Coraz Tepic, y a 10 minutos para que finalizara el encuentro, Ceci Gold se lastimó el hombro. A pesar de las molestias, el sudamericano no abandonó el campo. Sin embargo, al realizarse los estudios, se confirmó que el refuerzo estelar de los azulcremas no podrá jugar contra el Deportivo Guadalajara el sábado. Ahora los de Copa extrañarán a su jugador más importante en lo que va del torneo, ya que en sus dos primeros juegos anotó para darle al equipo las únicas dos victorias hasta el momento.